Se llama el bebé que nació en un remis cuando era trasladada la madre a un centro asistencial. Era un viaje de Brigadier San Martín, venía, que iba a tener familia. Me dijo, le dije, vamos a tratar de ir lo más despacio posible para no tener mayor contradicción. Empezó que venía, la agencia llamó a la ambulancia, la ambulancia me persiguió, pero por el tráfico yo me pude escapar y bueno, a la altura del Hospital San Roque, cruzando, nació y se sintió el primer llanto del bebé. Es mi primer hijo. ¿Y cómo llegó al mundo? Bueno, veníamos en el auto, en un remis, y bueno, empezó los dolores muy, muy rápido y bueno, lo sé. Me dijo, viene y lo agarré. Pero todo bien. Todo muy bien. Todo bien y con la alegría, ¿no es cierto?, de haber recibido a tu primer hijo en una forma tan especial y nada más y nada menos que haber sido vos lo trajo también. Sí, sí, sí. Muy emocionado y por supuesto, esto no se olvida nunca más. Nunca más, la verdad que no. ¿La madre está bien? Muy bien. Y mi hijo también. El bebé está en excelente estado. Es un bebé nacido a término, es decir, con un embarazo que ha llegado bien a su final, a pesar de haber nacido en un vehículo público, pero está en perfecto estado. Bueno, la atención que le ha dado el padre y la madre, ¿han sido las correctas? Sí, yo creo que sí. Me dijo, viene y lo agarré. Bueno, y no más. Sí. Pero todo bien. Todo muy bien. Para la próxima van a tener que condicionar la sala de parto en la casa. La cigüeña para ellos no avisa dos veces. Pausa. Se volvemos. No. No.